¿Cuál es el poder de atracción de la figura que observamos? ¿Por qué ha cautivado a miles de hombres y mujeres a lo largo de los siglos? La pieza fue tal vez concebida como encarnación de algunos valores, creencias, costumbres o anhelos, pero un día se perdió en la sombra de los tiempos. Hoy, desenterrada del olvido para ser observada en la vitrina de la ciencia, ocupa un lugar privilegiado en nuestro imaginario colectivo. Y de esta forma, comparte de nuevo su destino con el pueblo que la esculpió. ¿Cómo se construye la historia? ¿Quién construye la historia? ¿Y para qué? La historia es la imagen del pasado desde el presente, el primitivo, el buen salvaje, el paraíso. Estas ideas rondan la construcción de la identidad canaria. Cada pieza arqueológica, cada libro, guarda la historia de la sociedad que fue y encierra el destino de la sociedad que será, esperando que la descifren. A través de los siglos, las Islas Canarias se han forjado su propio papel en mitad del Atlántico. El Museo Canario atesora esta historia. Los museos son decisivos, ya que conservan parte de lo que es nuestro patrimonio, fundamentalmente lo que es el patrimonio material. Y no solo porque se conserve, sino sobre todo porque es la única forma, o una de las únicas formas, que tenemos para conocer los cambios, los comportamientos socioeconómicos de las sociedades que nos precedieron, fundamentalmente. Si no llega a ser por ese material que se conserva en los museos, pues difícilmente pudiéramos avanzar en cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de estudio, ya sea una cerámica, una joya o simplemente cualquier otro instrumental. No es solo ir al museo a ver la parte arqueológica, mirarla, conocerla desde las escuelas, los institutos, sino sobre todo esa labor de visibilización al conjunto de la sociedad. Fruto de la iniciativa de un grupo de intelectuales encabezados por el doctor Gregorio Chilinaranjo, el Museo Canario surgió en 1879 como acicate para el desarrollo científico y cultural de las palmas de Gran Canaria y de todo el archipiélago. El objetivo fue crear un centro de investigación a la altura de los que existían en Europa que permitiera conocer el pasado y el presente de las islas desde todas las perspectivas posibles. En el manifiesto fundacional que se recogió después en el primer reglamento del museo, establecieron ya sus objetivos de forma más concreta y hablaban de que en ese museo pretendían conservar los objetos antiguos de los indígenas de nuestro país y a continuación también decían que pretendían obtener productos de otros pueblos o de otras procedencias del exterior a efectos comparativos, etc. Todo eso marcó la evolución del museo desde el principio, porque por una parte aportaron muchos de ellos todas sus colecciones particulares para que se dotara al Museo Canario de un patrimonio importante que se pudiera investigar y exhibir y difundir y por otra parte, desde el primer momento empezaron a establecer relaciones con el exterior de todo tipo. Por ejemplo, nombraban a personas a las que llamaban socios corresponsales en todas partes del mundo y empezaban a mantener relaciones ya no solamente con Francia, que en aquel momento tenían muchísima relación por haber estudiado allí algunos de ellos ni porque la escuela francesa de antropología, medicina, etc. era muy prestigiosa, sino que desde América Latina hasta otras partes del mundo, por supuesto en la península y por supuesto en todas las Islas Canarias, iban designando o nombrando personas que luego, al mantener esas corresponsalías, pues se iban intercambiando información, en algunos casos incluso objetos de todo tipo, y por eso hoy en día el Museo Canario tiene también, aparte de sus colecciones, digamos, canarias, tiene también otras colecciones muy diversas de distintas procedencias. En este panorama destaca especialmente la figura de Gregorio Chilinaranjo, el Dr. Chil, que desde el momento en que se acordó la creación de la nueva sociedad científica, decidió consagrar a ella el resto de su vida, sus esfuerzos, sus conocimientos, sus colecciones y finalmente todo su patrimonio, legado tras su muerte a Caicida el 4 de julio de 1901. El Dr. Gregorio Chilinaranjo era un miembro de la burguesía de Gran Canaria, que se formó en la Sorbona, en París, y allí se doctoró en medicina. Cuando volvió a la isla, a Gran Canaria, ejerció la profesión en su isla natal, pero esta actividad la combinó con otras. Él tuvo un papel muy importante desde el punto de vista político, fue diputado provincial por la isla de Lanzarote, pero además jugó un papel fundamental en el ámbito cultural y social de la época. Fue miembro, por ejemplo, del Gabinete Literario y de otros colectivos como la Real Sociedad Económica de Amigos del País en la isla de Gran Canaria, de la que llegó incluso a ser presidente. Y sin lugar a dudas, la mayor aportación de Chil a la trayectoria de estas islas fue precisamente desde el punto de vista científico, como su papel, su papel de impulsor de la Sociedad Científica del Museo Canario. El impulso de Chil a la Sociedad Científica del Museo Canario, yo creo que lo podemos analizar desde dos perspectivas. Una primera desde su aportación en vida y otra su aportación ya cuando fallece. Su aportación en vida va a ser fundamentalmente porque es uno de los socios que impulsa el nacimiento de la Sociedad del Museo Canario junto a otros próceres, como por ejemplo Agustín Millares, Domingo J. Navarro, Juan León y Castillo, etc. Desde ese papel de impulsor de la Sociedad del Museo Canario impulsa otros proyectos. Impulsa precisamente el centro museístico que se instala en esta institución, impulsa la creación de la revista escrita al Museo Canario, va a impulsar también toda una red de contactos a nivel internacional y fundamentalmente la aportación de Chil al espacio del Museo Canario y a todo lo que es el contexto cultural y científico de la época es precisamente el análisis que hace de la ciencia y de la antropología. En cuanto a su papel tras su muerte, él dona a la Sociedad Científica el Museo Canario su biblioteca, su archivo, o sea, todos los documentos que había utilizado para la creación de sus estudios, pero además dona su vivienda en la ciudad de Las Palmas. Esa vivienda se convertirá en el germen de lo que hoy sería la sede de la Sociedad Científica del Museo Canario. O sea, prácticamente asegura el futuro de esta institución. El Museo Canario cuenta con el mayor fondo arqueológico de Canarias, con momias, herramientas de piedra, cráneos, esqueletos, pintaderas, ídolos, utensilios y alfarería, mostrando al visitante las formas de vida de este grupo humano de origen bereber, que habitó la isla desde fechas próximas al cambio de era hasta el siglo XV, fecha en que se produce la conquista y colonización castellana. El Museo Canario también alberga la mayor biblioteca de temas canarios, un archivo histórico y una extensa hemeroteca. ¿Qué pasa con la antropología en Canarias en el siglo XIX? Pues que se produce, o sea, se introduce esta ciencia en un contexto político de gran importancia para las islas. Entonces se ve precisamente en la antropología, digamos, una excusa o un arma para justificar el papel de las islas en el contexto europeo. De ahí, por ejemplo, la afirmación que hace Fernando Esteves del discurso del buen salvaje. Es decir, se entiende que si se puede demostrar que los antiguos pobladores de las islas, los aborígenes canarios, no eran tan salvajes como se creía, y eso se podría demostrar a través de su cultura material, pero además se les emparentaba con los pobladores del sur de Francia, recordemos que en el año 1869 se descubre el hombre de Coromañón, pues ahí precisamente hay un discurso, un peso, un discurso con bastante peso para demostrar el posicionamiento y la importancia de Canarias en el contexto europeo. Investigadores como, por ejemplo, Paul Broca, Bernot, Bertelot, etc., etc., empiezan a analizar el estudio de los cráneos de los antiguos pobladores de Canarias y los ponen en comparación con otras razas de la época, precisamente para encontrar similitudes y diferencias entre ellos, e incluso con las poblaciones campesinas del momento. A finales del siglo XIX estamos en lo que canónicamente, en la historiografía, llamamos los debates postdarwinianos, es decir, se está debatiendo sobre la teoría de Darwin o, de manera más general, sobre la teoría de la evolución. El primer enfrentamiento, lógicamente, es un enfrentamiento entre evolucionismo y creacionismo, es decir, entre los que pensaban que los humanos estaban emparentados con el resto del mundo animal. Luego había pequeñas discusiones sobre en qué rama de los simios pertenecíamos, pero eso es dentro de los que son darwinistas. Pero, claro, había distintas versiones de creacionismo que rechazaban absolutamente el origen animal del hombre. Gregorio Chilín Naranjo es amigo y discípulo de Paul Broca. El Museo Canario es más una institución parisina en muchos aspectos que una institución española, entre otras cosas, porque Chilín estudió, digamos, estudió en Francia, conoció a Broca y toda su orientación y su obsesión sobre el origen, digamos, de los prehispánicos canarios tienen que ver con un programa científico que es el de Paul Broca. Paul Broca piensa que la antropología tiene que ser también antropología zoológica, es decir, que inevitablemente cuando uno habla de humanos también está hablando de comparaciones con animales y de la conexión entre animales y humanos. Entonces, lógicamente, quieras o no, tienes que entrar en el problema del origen de los humanos, con lo cual, en mayores o menores dosis, estás entrando, digamos, en el terreno del darwinismo. La historia, yo creo que es una de las disciplinas donde el pensamiento crítico tiene que estar presente desde el minuto uno en el que empezamos a impartir y empezamos a recibir los conocimientos de historia. La propia metodología de la historia está basada en el pensamiento crítico. Cuando analizamos las fuentes del pasado, cuando analizamos documentos, restos, vestigios del pasado, tenemos que hacerles preguntas a esos textos. No podemos quedarnos únicas y exclusivamente con lo que dicen. Hay que preguntar por qué lo dicen, quién lo dicen. Y a partir de esas preguntas es cuando empezamos, esas preguntas formuladas desde la crítica, es cuando empezamos a construir realmente la historia. La información que nos aporta la tecnología, que podemos estar al tanto del último acontecimiento a tiempo real. Pero las redes sociales y la tecnología es una herramienta, una herramienta que tenemos que poner al servicio de ese pensamiento crítico. Debemos analizar y preguntar esa última información y no darla por válida. Entonces, claro, la formación en el pensamiento crítico tiene que ser previo al uso de todas esas herramientas y de toda esa tecnología que desde luego que han venido para ayudarnos y han venido para quedarse. Pero yo creo que eso tiene que redoblar también nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de hacer preguntas certeras, de hacer preguntas que realmente vayan al nudo de la información. Decía también una historiadora, Silvia Federici, que aquellos lugares que conocen su historia y que tienen memoria de su historia tienen herramientas para la lucha, tienen herramientas para enfrentar el futuro peleando por un futuro mejor. Entonces, yo me agarro a eso para reivindicar la historia como una herramienta básica para el futuro, para la sociedad. El origen del archivo del Museo Canario hay que buscarlo en la fundación misma de la institución. Desde 1879, el Museo Canario, en el desarrollo de sus funciones y sus actividades, comenzó a generar documentos, documentos que comenzaron a nutrir el fondo documental institucional. Es un archivo en el que, de alguna forma, está escrita la historia de la propia institución, pero el gran valor que tiene también este archivo estriba en que, a través de los documentos que conservan en él, se puede estudiar también la historia de la museología y la museografía canaria. También se conservan numerosos documentos que no han sido generados por la propia institución, sino que han ingresado a partir de donaciones, depósitos y, en menor medida, de adquisiciones. Es un archivo que está integrado fundamentalmente por tres grandes secciones. Una primera sección de archivos públicos en razón de su origen. Y en él estaría incluido, fundamentalmente, el archivo del santo oficio de la Inquisición de Canarias. No solo podemos estudiar, a través de los miles de documentos que lo integran, la historia del santo oficio en Canarias, sino también múltiples aspectos de la historia general, de la economía, de la sociedad, de la cultura, e incluso podemos hacer estudios de las mentalidades, de la religiosidad de la época o estudios de género. El segundo gran bloque lo constituyen los archivos privados personales. En el museo se conservan aproximadamente unos 40 fondos y colecciones personales que han sido generados y acumulados por diferentes personalidades relevantes de la historia. Y, por supuesto, conservamos uno de los fondos nobiliarios y familiares históricos más importantes de Canarias, el fondo de la Casa Fuerte de Adeje, en el que se recoge la documentación generada por el Señorío del Hierro, el Conde de la Gomera y el Marquesado de Adeje a lo largo de toda su historia. Dentro de este grupo de archivos debemos destacar fundamentalmente el archivo musical. Es un archivo de música y compositores canarios que tiene una cronología muy amplia desde el siglo XVII hasta el siglo XXI. Y, finalmente, hay que hacer referencia al archivo de fotografía. El archivo fotográfico del Museo Canario también constituye uno de los pilares fundamentales de la documentación que conservamos en nuestra institución. Desde la creación de la sociedad, el Museo Canario lo que se fomentó fue la investigación. Y parte de esa investigación es que desde finales del XIX y ya a lo largo del siglo XX, el Museo Canario se ha ido nutriendo de buena parte del resultado de investigaciones, de adquisiciones. Y, por tanto, más allá de lo que es la parte museográfica y que está en continua exposición, hay una cantidad importante de fondos que están conformando lo que sería la riqueza patrimonial del museo. Y, por tanto, es el estudio que se ha ido haciendo, sobre todo, a lo largo de toda la historia del Museo Canario, pero en los últimos años que se han desarrollado proyectos mucho más específicos, los que han transformado en buena medida buena parte del conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, no solamente del funcionamiento de la sociedad prehispánica en Gran Canaria, sino también muchos de esos datos, por la importancia de la información que dan, por la cantidad también que disponemos en Gran Canaria, han sido o han servido para ser extrapolables a otras islas. Por lo tanto, sirven para también adquirir una visión mucho más amplia de lo que es la sociedad, economía, política, vida diaria de los aborígenes prehispánicos en Canaria y todo ello gracias a eso, a la información que nos aportan los fondos del museo. La labor de Dr. Chill y de todos los primeros fundadores y luego la que se ha continuado a lo largo de la historia del Museo Canario ha sido determinante para que, primeramente, se haga la primera función importante, que es el descubrimiento, la conservación, para luego su estudio posterior y, por tanto, la relevancia es radical, porque si no hubiese habido la función de conservación por parte del Museo Canario, es muy probable que buena parte de esos datos, de esa documentación, de esos fondos, no se hubiesen descubierto primero, segundo, no se hubiesen conservado de manera unitaria y, por tanto, a la hora de estudiarlo, no solamente el estudio de una pisa aislada, sino el estudio también de su contexto, eso es fundamental y la experiencia que tenemos muchas veces por la propia realidad de la arqueología en España es que a lo largo del XIX y buena parte del siglo XX se vendían y salían hacia el extranjero documentos, la historia de las momias famosas de Tenerife y su aventura o los casos que, por ejemplo, están en la península de momias y de enterramientos en Gran Canaria o en Canarias, nos testimonian eso, que la importancia de que haya una institución que haya preservado para que cuando estuvieran las condiciones adecuadas para su estudio se pudieran hacer, que son las que se están haciendo ahora. También la obra de los intelectuales de los últimos cinco siglos se conserva en el Museo Canario. Obras originales de los pensadores más célebres y de los autores más desconocidos se alojan en las estanterías de la Biblioteca del Museo Canario, donde son un recurso ineludible de información para los investigadores del siglo XXI y constituyen una pieza clave del patrimonio documental del archipiélago. Desde que se funda el museo, en el primer reglamento ya se contempla que esta institución tiene que tener una biblioteca de literatura, de historia y especialmente las publicaciones relacionadas con las islas. En ese reglamento hablan de publicaciones relacionadas con la provincia, que en ese momento era la provincia única de Canarias. Lo que se realizó desde entonces es ir acopiando todo tipo de documentación, de libros, de folletos, de hojas sueltas, incluso pasquines, materiales que tenían una vigencia muy limitada, se guardaban también. Con el tiempo se ha creado la mayor colección de publicaciones canarias. La potencia de la colección hace que, consultando algunos libros, la remitan a otras publicaciones que están también en el museo. Por otro lado está la hemeroteca, que tiene publicaciones periódicas desde el siglo XIX para acá, con lo cual muchas de las citas que se pueden encontrar en los libros las puede consultar directamente en el museo. Y también hay aquí una serie de archivos importantes que también pueden servir para reforzar esa investigación en la biblioteca. La hemeroteca del Museo Canario tiene más de un millón de ejemplares de publicaciones de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas y abarcan desde mitad del siglo XVIII, cuando se publicaron los primeros periódicos que eran manuscritos, hasta la prensa de hoy. La importancia de una hemeroteca es precisamente la posibilidad de meterse directamente en cómo era la vida en un momento determinado, cómo la veían los ciudadanos, cuáles son las noticias o los acontecimientos que se escogían para ser publicados, desde qué puntos de vista. Por lo tanto, una hemeroteca es el registro de la vida cotidiana de los últimos siglos. Aparte de la amplitud de la colección, hay periódicos concretos que solo se pueden encontrar en esta colección, o de los que existen varios ejemplares en varias colecciones, pero muy pocos. De manera que, en conjunto, la colección adquiere una importancia especial. Como ejemplares concretos de especial importancia, partiendo del Correo de Canarias, que se publicó en 1762, que fue el primer periódico canario que se conserva, que es manuscrito y está conservado en el Museo Canario. También tenemos, por ejemplo, los primeros periódicos que se publicaron impresos, el semanario misceláneo, que se publicó en 1785, que también se conserva en el Museo. Y a partir de ahí, pues hay muchísimas colecciones, muchísimos ejemplares de importancia, por ser únicos a veces. Hay, por ejemplo, algunos periódicos clandestinos, que se publicaron en épocas de restricciones de prensa. Son periódicos que tienen muchísima importancia a nivel histórico, pero que son publicaciones que normalmente no se conservan en una hemeroteca. Más de 50.000 visitantes descubren la exposición del Museo Canario cada año. Ciudadanos canarios, turistas, escolares, investigadores... Durante décadas, personajes de ilustre renombre han visitado el Museo. Estamos, digamos que, embarcados en un proyecto muy ambicioso de ampliación y de rehabilitación del Museo Canario. Ahora mismo ya tenemos un proyecto que yo creo que será definitivo, que se forjó en el año 2002 aproximadamente, y que consistió en hacer un concurso nacional de ideas, de arquitectura, y eso llevaba aparejado el encargo del proyecto básico y el proyecto de ejecución. Es un proyecto, como ya dije, ambicioso, porque el Museo Canario se ha ido haciendo con la adquisición de la mayor parte de los inmuebles de La Manzana, donde está. En los últimos años hemos conseguido ir adquiriendo más fincas y se trata de ir agregándolas mediante un proyecto, creo yo, que muy interesante, porque lo definen los arquitectos como la suma de casas, la suma de diversos bloques, y que se está ejecutando por fases. Esta primera fase, que está medio construida, viene dotada de la mayor parte de los servicios básicos fundamentales del museo. El resto de las fases que se ejecutará, y lo verán probablemente generaciones posteriores, tiene sobre todo salas dispositivas y almacenes, que son muy necesarios y que es conveniente hacerlo. Creemos, además, que se trata de una dotación cultural importantísima para la ciudad, por su contenido, pero también por su ubicación. Se habla mucho del barrio de Vegueta y del casco histórico, y de su valor patrimonial y todo eso, pues el museo creemos que se puede convertir en un núcleo fundamental para que ese barrio también adquiera mayor vida y mayor actividad de la que hoy día está teniendo. El conocimiento de la historia nos proporciona un espíritu crítico y unas capacidades para hacer crecer a nuestra comunidad en conocimiento, valores y competencias. La divulgación del conocimiento y, en especial, la educación a los más pequeños, son parte de la seña de identidad de esta institución. La visita al museo realmente permite a los estudiantes, a los escolares, conocer el pasado de una forma mucho más directa. Es a través de los materiales arqueológicos que tenemos expuestos y que conservamos en el museo, de la forma que ellos se van a acercar a esa historia, lo que les permite entender una forma de vida ya hoy desaparecida y, con las explicaciones que se les ofrecen, entender y contextualizarlos en el tiempo. Ese acercamiento también al patrimonio favorece que los escolares entiendan que estos contenidos forman parte de su propio legado cultural y que vean la necesidad de protegerlo. Realmente la visita al museo no solo provoca en los escolares el aprender, sino también contribuye a desarrollar toda una serie de habilidades sociales y personales que son aprendizajes que se llevan para la vida adulta. Las nuevas tecnologías realmente son herramientas que permiten desarrollar proyectos quizás más novedosos, que permiten interactuar al público y que también favorecen el que puedan aprender. Es verdad que son también herramientas que permiten traspasar al espacio físico del museo y conectar con otro público que a lo mejor no es el visitante habitual de nuestras instalaciones. Luego, las nuevas tecnologías tienen un gran atractivo para el público más joven, de forma que incorporarlos a nuestro proyecto didáctico es una manera también de conectar con este público y hacer incluso que desde el museo puedan trabajar las habilidades digitales o la formación en cultura digital que también hoy está tan presente. Las piezas que ilustran nuestra historia han servido de fuente de inspiración para artistas a lo largo del tiempo. El Museo Canario cuenta entre sus fondos museísticos con dos fondos a destacar, el Fondo de Arqueología y el Fondo de Ciencias Naturales. Y cada uno de estos fondos se compone de colecciones. Por ejemplo, el Fondo de Ciencias Naturales agrupa diferentes colecciones, entre las que cabe destacar la colección de vertebrados, entomológica, paleontológica, maloecológica o la dedicada a rocas y minerales. A su vez, el Fondo de Arqueología cuenta con colecciones de ídolos, pintaderas, recipientes cerámicos, manufacturas en fibras vegetales y en piel animal, etc., así como los restos antropológicos. El Museo Canario cuenta también con colecciones de numismática y de bellas artes. En definitiva, el Museo alberga diferentes fondos y colecciones documentales y materiales que se constituyen en los pilares de esta institución. A cada uno de estos fondos hay que añadirle vías particulares de ingreso. Por ejemplo, al Fondo de Ciencias Naturales hay que sumarle los intercambios que realizaba este centro con otras instituciones o particulares y también los encargos que hacían a profesionales. Y al Fondo de Arqueología hay que sumarle también los ingresos vía las exploraciones que realizaba esta institución a finales del siglo XIX y también las intervenciones arqueológicas a lo largo del siglo XX. ¿Cuál es la importancia de estos fondos? Hay que tener presente una serie de valores o factores, entre ellos la cantidad, el estado de conservación, el valor histórico y el valor científico. Para el caso del Fondo de Ciencias Naturales, la mayoría de sus colecciones ronda el millar de ejemplares. Entre estas colecciones destaca la colección paleontológica, que es a día de hoy la segunda colección más demandada por los investigadores por su interés científico. Y por lo que se refiere al Fondo de Arqueología, entre el año 2000 y 2016, en un tramo de tan solo 15 años, en este museo han ingresado 2.000 cajas procedentes de 112 intervenciones arqueológicas realizadas en Gran Canaria. Por ello, el Fondo de Arqueología destaca por su volumen e importancia y es una referencia obligada para todos los investigadores que quieran estudiar el pasado prehispánico de Gran Canaria. Es importante conocer la historia de Canaria porque para comprender el presente es necesario conocer el pasado. Reflexionar con un sentido crítico sobre el pasado ayuda fundamentalmente a tomar las mejores decisiones en el presente. La antítesis de la historia, la antítesis de la memoria es precisamente el olvido. Y el olvido solamente nos da silencio, la nada. Cuanto más conozcamos de la historia de Canarias, mejor podremos comprender los procesos que nos han llevado a nuestra situación actual. Y es fundamental si queremos entender el proceso histórico que nos ha llevado hasta la sociedad actual y comprometernos también con nuestro futuro. La historia es la que nos da las pautas para saber quiénes somos, a dónde vamos y a dónde podemos llegar. Conocer la historia local o la historia regional es importante porque ayuda a definirse a sí mismo como parte de una sociedad. No conocer nuestra historia es perdernos una parte de nuestra identidad individual y colectiva. Descubrir la historia significa aprender de los pasos de quienes nos precedieron, escuchar sus palabras en el silencio de los tiempos, leer sus sueños, respirar el mismo aire de las montañas, sentir el mismo salitre en nuestra piel, inspirarnos en sus obras para imaginar otras nuevas, apreciar en cada sonrisa la bondad de quienes ya vivieron aquí, compartir su dolor y entender por qué se fueron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!